Bueno, te saluda tu padre Ernesto de la estación de radio número 1 en Puerto Rico, La X. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Saludos. ¡Bien! ¿Dónde está el Corillo? Estamos encendidos porque estamos ready ya para salir. Gracias a Dios, un día maravilloso. La gente en la calle, es una cosa increíble lo que estamos viendo. Lo que nos espera allá en el pueblo de Corozal es algo bien grande. Está conmigo, por supuesto, mi amigo, mi hermano, Jun Rivera. Jun, ¿cómo está, brother? Todo en orden, gracias a Dios. Esta es la sexta Trullavana con tu padre Ernesto, Jun Rivera. Nos acompaña Jessica, mediadista de Plata, del pueblo de Corozal. Héctor, mediadista de Orante y Demensa. Y Ricardo, del pueblo de Naranjito, que estuvo en la final del concurso Va por Ti. Talento joven del centro de la isla para Puerto Rico. Y están con nosotros hoy en la sexta Trullavana. Qué bueno, y qué bueno tenerlos a ellos. Y qué bueno que más personas se unan a esta noble causa y esta tremenda actividad. Así que saludos para toda la gente que nos está viendo. Dios los bendiga y nos vemos ahorita. Cuando suena se cura en el alma y los corazones. Suenen, suenen, suenen los tambores. Hay que traigan alegría y se lleven los dolores. Se lleven los dolores, se lleven los dolores, se lleven los dolores. Vamos a romper los tambores. Se lleven los dolores, se lleven los dolores, se lleven los dolores. Ay, no te desesperes, que no hay urgencia. Que llegue cuando llegue. Que la vida no es de rapidez, sino inteligencia. Y yo sé que tú puedes. Por eso dale, mueve, mueve las caderas. Vamos a gozar la vida en lo que la suerte llega. Por eso dale, mueve, sacude los dolores. No te quejes tanto y no me llores. Y para que vengan tiempos mejores. Que suenen, suenen, suenen los tambores. Que cuando suena se cura en el alma y los corazones. Que suenen, suenen, suenen los tambores. Para que traigan alegría y se lleven los dolores. Se lleven los dolores, se lleven los dolores, se lleven los dolores. No te rompen los tambores. Se lleven los dolores, se lleven los dolores, se lleven los dolores. Que traiga alegría y felicidad. Que traiga luz y prosperidad. Paz para mis hermanos. Que traiga los niños sanos. Que traiga amor a mi tierra. Y de una vez que se acabe la guerra. Por eso todos agarremos los tambores. Para que se lleven los dolores, para que nos hagan milagros. Para que nuestra madrecita nos dure más que a cien años. Para que nos llene de amores y nos cura en los rencores. Que se lleven la maldad y para que vengas tiempos mejores. Que suenen, suenen, suenen los tambores. Que cuando suena se cura en el alma y los corazones. Que suenen, suenen, suenen los tambores. Para que traiga la alegría y se lleven los dolores. Se lleven los dolores, se lleven los dolores, se lleven los dolores. No nos rompe los tambores. Se lleven los dolores, se lleven los dolores, se lleven los dolores. ¡Ey! Gracias a todos los padres por traer aquí mi mente. Gracias por sanarle su tiempo. También gracias a un equipo de trabajo que ha estado dando la batalla hace ya varias semanas. Los niños con condiciones especiales son ángeles que Dios nos envió a nosotros. Nosotros tenemos que demostrarle a Dios que estamos con Él. Y estamos con Él ayudándolo. Dándole el corazón a sus hijos y a sus padres. Así que en esta Navidad yo les pido a todos los que estén aquí que busquen a un familiar, a un vecino, o a un amigo que tenga un niño con impedimentos o un niño con una condición. Lo va a visitar pero va a ser con su hijo y si no tiene hijo vaya con un sobrino. Mi sobrino anoche a las 10 de la noche me llama y me lleva tres regalitos. Yo le pregunté ¿de dónde sacó el dinero para poder comprarlo? Me dijo lo economice por varios meses con los chavitos que mamá y papá me dan para la escuela. Porque yo también coopero con los niños de educación especial. Y ese es el mensaje que tenemos que llevar. Nuestros niños tienen que también ayudar a estos jóvenes para cuando crezcan conozcan un poco más lo que viven los padres de sus hijos. Así que todos los padres, todos los que estamos aquí presentes, este equipo de trabajo voluntario que estamos hoy aquí, nuestro corazón entre ustedes y de sus hijos. Que Dios nos los bendiga, muchas felicidades, un año nuevo espectacular para todos y vamos a hacer un reconocimiento a tres personas. En primer lugar, déjame reconocer primero que aquí tenemos a un joven naranjiteño, Ricardo Rivera, que estoy representando a Puerto Rico y el concurso va por ti. Joven, que está también ayudando a nuestros niños, estuvo todo el día hoy aquí, ahora va a trabajar en naranjiteño también con el alcalde. También tenemos dos medallistas de plata, Jessica Candelario de aquí de Buenos Aires. Medallista de oro, Héctor Perrillo de aquí de Buenos Aires también, que están también. Y que hablé con ellos aparte y les dije, nos tienen que dar la mano con estos chicos. Y aquí estamos hoy aquí, dando el corazón para todos ustedes. Así que vamos a reconocer a Jessica Candelario, en reconocimiento, punto extraordinario de participación en los australamericanos 2014, poniendo el nombre de Colosal y Puerto Rico en alto. Que Dios continúe guiando sus pasos, dado hoy, 7 de diciembre, en Colosal, Puerto Rico. Tu padre Ernesto y Julio Rivera. Y también queremos reconocer a la medallista de oro de aquí de Colosal, Héctor Perrillo Orales. En reconocimiento a tu extraordinaria participación en los centroamericanos 2014, poniendo el nombre de Colosal y Puerto Rico y tu familia en alto. Dado hoy, 7 de diciembre, en Colosal, Puerto Rico. Y por último, todos los años le dedicamos a los truyebanos a una persona que ha estado, quizás que nadie lo conoce, pero han estado en silencio, ayudando por muchos años a gente enferma, niños con impedimentos, por muchos años. Aquí a mi izquierda hay un caballero, se llama José Medina, en el barrio de Simos Pocho. La persona que ha estado por, yo diría que más de 20 o 25 años, en el barrio Lomas en Naranjito, en el barrio Lomas García, organizando actividades para personas pobres, para personas enfermas, para personas impedidas, como estos jóvenes que están hoy aquí. Y nosotros, tu padre Ernesto, este equipo de trabajo en todo Puerto Rico, la X, le queremos dedicar esta actividad a él, haciéndolo un humilde y sencillo reconocimiento que voy a leer ahora. Dice, José Pocho Medina, es para nosotros un honor dedicar este evento a un hombre humilde, trabajador y luchador incansable, que a lo largo de su vida ha demostrado su valería como ser humano. Hoy dedicamos esta actividad a José Pocho Medina, un hombre comprometido con las juntas causas, muy especialmente con los niños, orgullo de Naranjito, de la montaña. Que Dios continúe guiando tus pasos, dado hoy, 7 de diciembre de 2014, en la cancha Carmen Solaria Figueroa de Colosal, en la sexta, incluya balas para niños de educación especial. Que Dios te bendiga, Pocho, tu padre Ernesto y todo este equipo gigantesco de trabajadores. Buenas tardes a todos. Solamente quiero felicitar al staff, el tan lindo día, y decirles que ahora, con más caínco, estoy comprometido con estas actividades. Seguiré en el barrio Loma, cuando yo me necesite, la X, allí estaré. Y gracias por el reconocimiento. Bueno, vamos a lo que vivimos, vamos con los regalitos para los niños, vamos a repartir los regalos a los niños, así que vamos a hacer tres filas, ¿verdad? ¿Cuántas filas son? Tres, vamos por acá. ¡Me encanta! eden todos las mujeres deerc ust sundarte. Cuando necesitamos hacer lasagain meraus en el principio. A la vez queleen a otras hacía el suspected de bitcoin, les apagara y sociedad. Las mujeres te algunas de lo que분os son. Y no según lo que es muy싸umes y南, Cuando cocatea del pacífico, medias que bromear con este compañero, Se זהar con el Consejo de Cortes y sentlogo. Con perraigas, con mucha canción, Un montón de estas cosas y otros encuentras Buenas noches a todos, muchas gracias por una noche espectacular Un día espectacular para nuestros niños de educación especial Nuestra sexta Trullavana con tu padre Ernesto Este es el servidor John Rivera Mil gracias a nuestro equipo de trabajo Ya hoy terminamos Y el año que viene la Trullavana va a ser el domingo 6 de diciembre Así que se para la fecha ya Vamos con mi amigo Ricardo, luego con Héctor Para que también se despidan en esta extraordinaria actividad Muchas gracias a todos y bendiciones, Feliz Navidad Muchas gracias mi gente por haber apoyado esta causa Quiero felicitar a John Rivera, a tu padre Ernesto Porque verdaderamente estas causas son las que uno tiene que apoyar Y aquí estoy diciendo presente Tengo dos sobrinos que tienen condiciones especiales Y me siento sumamente orgulloso de decirlo Y hay que seguir apoyando esto mi gente Nos veremos el 6 de diciembre del 2015 Y aquí voy a estar diciendo presente nuevamente Que Dios los bendiga y los quiero mucho Bueno, muy buenas noches a todos La canadona del día de hoy ha sido como dijo John anteriormente Ha sido excepcional Apoyando esta causa que tan importante es para nuestro país Nada, yo me siento bien contento Por haberme, por John haberme dado la oportunidad Y por ser parte de este evento A la misma vez también quiero agradecerle a tu padre Ernesto Que con tan gran trabajo y nada El año que viene nos vemos otra vez y... Gracias John es fabuloso John está bien pendiente de los niños con necesidades especiales Y estamos muy agradecidos de él ¿Todos los años vienes? Sí ¿Le gustan los regalos? Sí ¿Cómo tú te llamas? Diego el tecnológico ¿De dónde tú eres? De... 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 Gracias por ver el video.